No tengas miedo, él volverá a levantarlo Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final No tengas miedo, él volverá a levantarnos Él lo prometió, no pierdas tu fe El tiempo es corto ya, nunca desmayes Si una corona él te dará Él volverá allá en las nubes Al levantar a todo aquel que le fue fiel Él volverá pronto, muy pronto Prosigue firme hasta la meta final 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 Diga 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 Gracias por ver el video.